muy buenas buenas hoy traemos el tutorial de el solo de detrás de ti de caifanes espero que te sea útil este tutorial si gustas también obtener el pdf o las imágenes para que lo puedas imprimir en la descripción te dejo el patron el cual bueno es un precio simbólico y bueno también me ayuda a mí para seguir con este tipo de material aquí en el canal muchas gracias por todo el apoyo igual también por suscribirse recuerden si no están suscritos suscribirse darle manita arriba si les gusta compartirlo también recuerden seguirme en las redes sociales twitter facebook e instagram bueno ya después de tanto comercial vámonos directo al tutorial en esta primera parte vamos a ocupar lo que es el potenciómetro del volumen en la pastilla tengo la posición la de la home boker que es hasta abajo o la primera en el efecto estoy metiendo un overdrive con delay para hacer un poquito el efecto de lo que es el disco vamos a agarrar esta primera figura que sería con el potenciómetro de volumen hasta abajo y después esta indicación que está aquí arriba y quiere decir que va como en un crescendo pero aquí vamos a usar nosotros el potenciómetro de volumen la siguiente figura sería esta de aquí y que sería un con un hammer on del 9 al 10 son dos veces después ahí hacemos del 10 del traste 10 en tercera cuerda hacemos un slide hacia el traste 12 después hacemos un pull off en aquí no lo apunté del 10 al 9 y terminamos en traste 12 esta figura completa sería la siguiente figura sería aquí que sería un slide en el traste 12 aquí la digitación yo la hago con el anular porque después viene traste 13 en segunda cuerda pero el bending del 12 lo voy a mantener arriba es decir voy a hacer esto y voy a tocar arriba en el en el en el traste 12 13 el slide del 12 que lo tengo vuelvo a tocar esa arriba y bajo al traste otra vez 12 tercera cuerda y después tocamos traste 10 12 esta figura sonaría de la siguiente manera la siguiente figura la vamos a agarrar desde aquí hasta este compás que sería un slide con el traste 13 y tocando en primera cuerda el traste 10 y solo vas a hacer el bending con el traste 13 en segunda cuerda sonaría de la siguiente manera este vending y después de eso solo haces bending en la cuerda número 2 ya sin el 10 bending en primera cuerda 13 13 traste bajamos y tocó dos veces esta parte de aquí sonaría de la siguiente manera 3 y después pasamos a la siguiente parte que sería 13 primera cuerda y 15 segunda cuerda y después vending 15 en primera cuerda bajamos y tocó 15 otra vez después 14 tercera cuerda 13 y 15 segunda cuerda toda esta parte de aquí sonaría de la siguiente manera la siguiente figura sería en primera cuerda es 13 12 13 12 y 13 y de ahí pasamos un slide al 15 que sería de la siguiente manera después repetimos 12 13 12 y hacemos el slide al 15 estos primeros dos compases sonarían de la siguiente manera la siguiente parte sería esta que sería 13 15 segunda cuerda 12 13 12 y un bending en 15 en primera cuerda regresamos el bending a su posición original en 15 13 otro bending en 15 15 normal sin bending y después un hammer on y pull off en 13 15 13 completa esta parte sería de la siguiente manera la siguiente parte sería esta de aquí que sería detrás de 7 tercera cuerda todo esto va a ser con con vibrato 10 cuarta cuerda y después venimos con estos palmiotín de aquí que sería 87 en cuarta cuerda hasta el 10 en quinta cuerda el 8 va a ser abierto y después entra en traste 10 sexta cuerda esos de ahí van a ser palmiotín los primeros 5 y en el sexto vamos a hacerlo con la cuerda abierta ahora si toda la parte junta sonaría de la siguiente manera ahora si toda la parte junta sonaría de la siguiente manera aquí viene una parte que es con notas muertas es decir vamos a tapar lo que es las cuerdas en el traste 10 cuarta cuerda aquí igual pueden tapar con estos otros dos dedos las cuerdas de atrás y solo va a sonar la que están tocando que es la la nota del traste 10 que es un do en cuarta cuerda y solo van a hacer solo tocan una vez son una y dos muertas eso lo van a hacer ocho veces tres cuatro cinco seis siete ocho a la velocidad que va en la canción sería de la siguiente manera y por último sería esta parte de aquí que sería traste 11 en primera y segunda cuerda tres veces después 10 otras tres veces tres veces en el 13 y después vamos al 17 toda esta parte con las notas muertas lo voy a nada más lo vamos a poner hasta aquí porque no alcanza a verse toda la figura en la pantalla entonces sería de la siguiente manera ya serían los power chords de aquí en adelante que son los de los del coro y bueno yo creo que por aquí podríamos acabar este tutorial del solo de detrás de ti bueno y básicamente esto sería el solo es muy muy corto realmente el solo es sencillo y bueno muchas gracias por ver espero que te sirva igual si gustas que también en un futuro suba un cover completo ya sea este detrás de ti o de cualquier otra banda igual déjamelo en los comentarios recuerda que dejo el patron en el cual también me pueden hacer peticiones de la canción que ustedes gusten y así a la brevedad yo me pongo en contacto con ustedes para también ponernos de acuerdo si no están suscritos recuerden suscribirse si es posible compartir el vídeo y darle manita arriba también recuerden seguirme en las redes sociales twitter facebook e instagram y pues muchas gracias por ver el vídeo espero que te sirva y bye bye i 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